Vaya, 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 vaya. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Qué lindo verte siempre. Gracias. Un abrazo. ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. ¿Bien? ¿Laburando? ¿A full? Laburando a full, por suerte. Bueno. Sí, gracias a Dios. Bien, bien. Vamos, después de tanto tiempo de estar tranquilitos, ¿eh? Eso, eso. En casa y guardados. Ahora, cocinando mucho, por suerte. Bendición. Bueno, y hoy con un plato de casa. Sí. Un plato confortable para hacer siempre, que lo podés rellenar de cualquier cosa. Totalmente. Hoy elegimos un estofado de hongos. Me encanta. Pero también podemos usarlo para rellenarlo con, por ahí, algunas sobras. Hacer un rellenito con carne, con cerdo, con pollo, con lo que quieras. Es ideal el zapallito para reciclar también. El zapallito, tal cual, tal cual. Y hasta esto te sobra y hasta lo podés procesar y hacer un flan. Millones de cosas. Millones. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Tema composición, el zapallito. Zapallito, zapallito italiano redondo. Yo doy muchas clases de cocina para extranjeros. Mirá. Y es algo que les sorprende. Es algo que les gusta el repollito. No, no lo conocen. Lo miran así. ¿Qué es esto? Y yo digo, ¿cómo que no saben qué es esto? Pero esto es un zapallito. ¿Cómo no conocen un zapallito? ¿Sabes que un día también tenía unos amigos allá por el 2000 que tenían una casa para extranjeros? Y un día lo encuentro a un, sí me llamó la atención esto, a un americano, a un flaco de 22 años, con la juguera y una naranja. Yo veía que el tipo estaba así, miraba, miraba. Digo, ¿qué le pasa a esto? Claro, una naranja. No sabía qué hacer con la naranja. No sabía, no conocía la naranja y no sabía cómo hacer jugo. Y no, claro, porque ya le viene todo hecho. Ya le viene todo hecho. Ya le viene con el galón. Me llamó mucho la atención. Viene el galón completo con todo y es muy difícil. Americano, americano. Bueno, vamos así a descabezarlo y a sacarle todo el corazón que vamos a usar todo, ¿sí? O lo podemos hornear con la misma tapita y después usarla para decoración. Toda la pulpa la usás. O esto, lo picamos todo y lo usamos en el relleno, ¿sí? ¿Puedes pegarle una blanqueadita o una pasada por el horno a los zapallitos? Pasada por el horno, siempre previo. Y aparte aprovecho ese momento para darle un poquito de gusto. Ya acá adentro voy a poner unos ajitos. Miren, acá estos ya los tengo avanzados. Porque de por sí el zapallito no es tan gustoso. Y necesita así como una ayudita, ¿sí? Hola, Flor. Hola. Déjame los que ahora los voy a picar. Por ahí ya los tengo avanzados. Pero ya les voy poniendo un ajito a cada uno. Perfecto. Un romerito, sal, un poco de aceite de oliva. ¿Querés que te ayude? Un poco de sal. Sal. Tráeme un poco de ese aceite de ajo que está buenísimo. Ahí un poco de sal. Ahí estamos. Este aceite de... Mirá, qué poco de sal. Un romeritos. ¿Este, el aceite querés? No, hay uno con ajito ahí que tenés. Ah, este, sí, sí, sí. Este es un venenoso. Este es divino. Tiene poquito de ajo ese, ¿eh? Ojo. Poquito. Póngale. Pero bueno, el ajo siempre le da... Pero también lo pueden hacer sin ajo, ¿eh? Reivindiquemos el zapallito relleno en todas sus formas. En todas sus formas. ¿Cómo le había puesto sal, eh? Le pusiste vos. Sí, sí, le puse. Sí, listo. No, 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 no salpemos. Perfecto, perfecto. Vamos a tirar esto. Las voy a poner para hornearlos también. Y los vamos a llevar unos minutitos al horno. Pero un toquecito. No quiero que se pasen, no quiero que se machuquen. Exacto. Es solamente una marcadita, ¿sí? Nada más que eso. Acá tengo todo el corazón picado. Toda esa pulpa que sacaste, que retiraste. Todo picado. Tenemos cebollas, tenemos hongos. Vamos a prender. Ya tenemos ahí... Esto está full, bien calentito para darle una buena dorada a los hongos, ¿no? Me encanta. Vamos a ir con la cebollita, con el ajo, con los hongos. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos... Acá tenemos. Portobelos y champiñones, ¿no? Tenemos portobelos, champiñones. Pueden usar también ese... ¡Vamos! Estaba a buena temperatura, pero le puso una buena cantidad de cebolla. Linda temperatura. Cebolla. Vamos con... Unos champi. Adentro. Opa, vino una entero. Se corta, se corta. Vamos con los portos. Podemos usar también unos honguitos hidratados, ¿sí? Para darle una hondita con honguito seco, decís vos. Exactamente. Pero poquita cantidad, ¿eh? Muy poquito, muy poquito, porque también tienen un sabor que es muy invasivo. Muy invasivo. Y te va a matar todo el resto de la preparación. Me gusta eso. Entonces vamos ahí. Muchísimas gracias. Más noble, más noble la madera. Me gusta más, sí. Vamos a ir acá con toda la pulpa. Todo se usa, ¿eh? Usamos todo. Me encanta. Qué olorcito que hay acá, qué rico. El ajito. ¿Qué le ponga pimientita? Vamos con pimienta en grano, recién molidita. Más aromática, recién molida. Buena cantidad de pimienta negra. Muy bien. ¿Qué más? Vamos con ajo. ¿Le gusta el ajo, no? Sí. ¿Vieron, no? Sí. ¿Queda alguna duda? No. Solamente si sos alérgico, no. Después generalmente lo pongo de todas formas. Muy bien. Hasta me encanta la gente que dice, no, no me gusta el ajo. Qué bueno que no tiene ajo. Y yo digo, tiene. Tiene, tiene, tiene. Tiene mucho. Medio negadora, ¿no? Sí, y tiene. Sí. Sal, ahora sí. Sal. Vamos a dejar que nos dé todos sus juguitos, todos estos vegetales. La magia de la sal. Muy bien. Vamos ahí. Eso amarillo es, bueno, amarillo sí, ¿no? Sí. Un amarillento. Un amarillento paliducho. Es todo el corazón del zapallito. Es todo el repollito. Vamos con comino un poquitito. Uy, el repollito, meta. El zapallito. Hoy coincide con el repollito y estoy con el meta con el repollito. Hoy estaba ahí. ¿Qué reposito acá? Un poquitito de comino. Me gusta que le pongas comino. Ya le habías puesto vos pimienta. Sí, pero ¿sabés qué? Si lo quieren un poquitito más picante, le ponemos un poco más. ¿Cómo te quiero, Paola Comparatore? ¿Qué? ¿Le ponemos otra vez? ¿Sabés qué sí? Dale. Mirá. Dale. Le vamos a por comillo. Le comiste toda la pimienta. Le comí toda la pimienta. Vamos a poner un poquito más. Pero bueno, a mí como me gusta, por eso te lo repetí. Bien. Y acá unas almendritas, castañas, lo que quieran ponerle para darle ese crunchy que está bueno. Algún manillo también. Para darle un manillito también. También está bueno, ¿sí? Pueden poner morrón, pueden poner zanahoria, pueden... A ver, acá esta base... Creativos. Transformarse en un arroz, acompañarlo con un arroz, con una pasta, con una polenta. Con lo que quieran. Podemos hacer un plato que sea vegano y ahí mezclarlo con un poco de unos quesos de castaña o directamente, como es la versión que tengo yo acá, con los zapallitos. Excelente. Ya hechos y cocinados. Los vamos a mezclar, en este caso, con ricota. Me gusta la combinación de un poco de ricota, ¿eh? Sí. Un poco de queso parmesano. Un poco de queso parmesano. Busquen ricota. Si le gusta mucho cocinar con ricota, vayan, viste, a fiambrerías que por ahí venden ricota suelta. Ay, sí. Nosotros en casa la hacíamos caserita. Claro, claro, acá la hicimos muchas veces, pero bueno, si no hay tiempo, viste, como rastrear el tema de ricota. No, es bien de familia italiana de hacer todo. Es una pavada. Una pavada. Una pavada. Porque a la gente les gusta que le demos también variantes. Tal cual. Esto es la base de un montón de cosas. Vamos, fíjense cómo lo cocinamos, pero todavía tiene textura, ¿sí? Pero mantiene la forma. Mantiene la forma. Lo vamos a rellenar. En algunos casos también acá podemos poner pan viejo, ¿sí? Cortado seco. Sí, ¿por qué no? Cortado chiquitito, ¿sí? ¿Por qué no te ayudó? Dale. Queridísima. Eso es bien del sur de Italia. Muy. El pan viejo se usa... El pan viejo para todo. Para todo, para todo. Sí. Lo llenamos bien. Venga. Opa. Generoso, ¿no? Se me escapó uno. Bien generoso, bien gordito, ¿sí? Ay, me encanta la opción. Para que sea una porción, que puede ser dos para un plato principal o uno para una entradita. Totalmente. O una guarnición de una carne, ¿sí? Y salimos un poco de la opción del, ¿no? Del chapallito relleno con arroz que está bueno. Exactamente. Pero... Pero fíjense que esto lo podemos utilizar tanto como... O servir tanto como entrada, como plato principal o como guarnición de una carne. Totalmente. Como guarnición de una carne, exactamente. Eso es riquísimo. Ahí, metemos bien generoso. Bien gordito. Estoy viendo salsa de tomate. ¿Le vas a poner tomate? Le voy a poner una basecita para servir un espejito de salsa de tomate. Ajá. Lo podemos hacer también una cremita con hierbas, que queda lindo, ¿sí? Pero me gusta la opción del tomate. Sí, con el tomate va muy bien el chapallito y está bueno. Fíjense que es un plato súper simple. En un ratito con unos chapallitos ya se inventaron toda la comida. Vamos a poner un poquito más y queda lindo. Dale. Bien generoso. Exactamente. Tiki. Lo vamos a... Le vamos a poner más queso parmesano. Gracias, amor. Por encima y lo vamos a llevar bien, bien generoso. Queso rallado, queso fresco. El que tenga. El que tenga en su plazo. Pero para gratinar un poquito. Es mejor. Lo pueden poner ya acá directamente la base. Le voy a poner un poquito de limón otra vez. Qué tana que yo sé. Solta. Y sí. Y sí. Qué tana que yo. Viene nomás. Y ya si quieren lo podemos calentar con un poquitito de tomate por acá. Sí. Mientras tanto vamos calentando un poquito para hacer el... para servirlos. Qué buen plato, Comparatore. Es muy buen plato. Es muy simple y ya les digo, es súper versátil. Porque adentro vos podés poner... Así que a los extranjeros les gusta el zapato. A mí me sorprendiste. Le llama, le sorprende. Es algo como que... No lo conocía. Sí, como que uno vaya a otro país y encuentre un vegetal que nunca vio. Que no hayan explorado. Sí, y es raro porque generalmente en los supermercados en Estados Unidos hay de todo. Pero bueno, aprendí que... Aprendiste algo que no le gusta. ¿Le saco esto para...? Sí, lo sacamos para emplatar. Para emplatar, lindo, como se merece. Buenísimo. Tenemos unas hojitas frescas de albahaca. Siempre en el vacílico. Vamos a poner... Dame un poquitito de aceite de oliva. Pero por supuesto. Mirá, mi amor. Que está un poquitito... Vamos a estirarlo un poquito. Sí. Esta salsa con un poco de aceite de oliva, con aceite de ajo. Para poder hacer una... Una base. Un espejito lindo. Sin la cascarita. Ahí estamos más... Sí, porque no le pusiste tampoco... Ligerito. No le pusiste tampoco tanta salsa. No. No, no tenía tanta salsa. Igual podemos tener... Sí. Podemos tener y podemos poner... Vení. Y tener caliente para el emplatado. Exactamente. Hacemos un espejito lindo y ya vamos con una espatulita. A sacar los zapallitos. Los zapallitos. Qué rico, qué sabroso. Dos, tres zapallitos por porción. Te digo que... Terminamos con unas hojitas lindas de albahaca. Dos por porción me parece que están bien, ¿no? Dos están bien, pero viste que estos son medio chiquititos. Esos son chiquititos. Se cogieron un poquitito. Para que nadie se queje, ¿viste? Comparatore. Un platazo súper simple, súper rápido. Me encanta, nos encanta tenerte en el programa. Vamos así a alzarlo porque se merece estar. Me encantó este plato. Delicioso. Redes. ¿Y dónde te encontramos? Paula Comparatore y Montecarlo.va. Bar Notable. Estamos cumpliendo 100 años. No fui todavía a visitar. Una vergüenza. Vino toda la producción, menos vos. Te debo la visita, te debo la visita al Montecarlo, que lo llevas bárbaro. Y es un bar notable y eso es muy importante. Bueno, muchas gracias y venite cuando quieras. Dale. Las puertas están abiertas. Siempre. Siempre. Lo sé que sí. Gracias. Con Luciano García. Ay, qué rico. Que va a ser una torta espectacular, ¿eh? Vamos ahí. Gracias. Venga, amigo. Venga, 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 venga. Venga, amigo. ¿Cómo andas, amigo? Muy bien. ¿Bien?